Música Cuando bajas la mirada Hasta tus gestos me parecen diferentes Sé que recuerdo de ese antiguo amor Aún no se va, a un bello que está Porque en noche cuando hacemos el amor Sé que su aroma se despierta en tu colchón A veces solo una mirada Vale más que mil palabras Es tu cuerpo Pero no tu corazón Porque en noche cuando estás en tu corazón No te preocupes No te culpo Ya entendí Porque también me pasa a mí Baila tiempo, tiempo Chafroso, eso Eso Música Y comenzar Y mirar hacia el pasado Y llorar Porque en noche cuando hacemos el amor Sé que su aroma se despierta en tu colchón A veces solo una mirada Vale más que mil palabras Es tu cuerpo Pero no tu corazón Porque en noche cuando estás dentro de mí Sé que el suspiro que te ahoga no es por mí No te preocupes Porque también me pasa a mí También me pasa a mí También me pasa a mí Es que se creó una plasma de maquillaje ahí, ¿no están acá? No